A ver, pregúntame. No, está saliendo del 5%. O sea, es como que se queda plano siempre. O sea, nos había dicho que cuando la beta sí es cero, o sea, que sí se cumple en la realidad de la hipótesis nula, ¿no? Sí. Si la estamos haciendo al 5%, debería estar en 5%, ¿no? Ay, ¿y dices que da más alto? Sí. Ah, ok, ya vamos a ver ahorita por qué da eso. Ah, pero sí puede ser. Sí, puede ser, sí. Ok. Y la otra es para lo de, nada más para estar seguro que lo entendí, ya lo hice, pero para estar seguro que lo hice bien, la prueba de inferencia de randomización, lo único que tengo que hacer es, sin hacer un data generating process y sin ponerles un efecto de tratamiento real, hacer muchas veces la asignación de tratamiento, ¿no? Exacto, o sea, con la misma, con la misma, el mismo beta, ¿no?, que estás usando para eso y el mismo, los yes que ya generaste o lo que sea, entonces, re-randomizas, como quien dice, creas muchas randomizaciones y miras cómo sería el efecto bajo esas randomizaciones placebo. Y ahorita la distribución como posible de los efectos, bajo la hipótesis nula. Y lo que tengo que ver es qué porcentaje de veces en las placebo es igual o mayor al efecto observado, ¿no? Exactamente. Y entonces, digo, la probabilidad de que eso ocurra es esto, entonces, sí o no podría ser que venga de esta población. Exactamente. Ya, perfecto, gracias. Listo, súper. ¿Otras preguntas del taller? Sí, o sea, ¿tenemos que agregar la gráfica de poder de los robustos versus los normales? ¿O eso es como extra? Pues, o sea, hagan la que les parece que es más adecuada. En realidad, ahorita van a ver, no es ninguna de las dos, porque les debe estar pasando todo lo que está diciendo José María, y es que cuando beta vale cero, les da más que el 5%, ¿o no? Sí. Sí, exacto. Entonces, pues, ahorita vamos a ver por qué posiblemente pasa eso y vemos cómo lo podríamos arreglar. A ver. Listo. Muy bien. Antes de arrancar la clase, algo que quería hacer el martes y se me olvidó a mí, sinceramente, es discutamos un poco el premio Nobel de Economía, ¿no? Ya que somos economistas. A ver, ¿quién sabe o quién revisó quién se lo ganó? Fue esa semana, ¿no? El lunes. Yo solo recuerdo que es Bob Wilson, uno, y el otro no me acuerdo. El otro es Paul Milgrom, sí. Ah, sí, claro. Bueno, ¿y por qué se lo ganaron? Por contribuciones a la teoría de subastas, ¿no? Como mecanismo de asignación de precios. Exacto. Uno que se llama Alvin Roth, o pues se llama Alvin Roth, que no se ha muerto, que hace lo que se llama diseño de mecanismos en matching y de esta gente. ¿Y qué creen que tiene como de particular como esos premios o el premio de esta semana, pues, digamos, que tiene diferente de la teoría clásica? Son súper aplicables, ¿no? Exactamente. Es como tan cercano a la realidad como puede llegar a ser la teoría. Tanto la de Alvin Roth, o sea, el premio de hace unos años, que básicamente se llama diseño de mecanismos, pero es básicamente el diseño, vamos a ir a partir de ahí haciendo su trabajo, el mecanismo por el cual se asignan órganos de gente que necesita órganos, o sea, digamos, de órganos, como gente que necesita órganos, y, pues, órganos que existen en el mundo porque, pues, alguien lo está donando, como generar como un sistema para asignar eso, y otros como asignar, digamos, a los estudiantes de medicina, como a sus plazas de residencia. Y todo se hace con, basado en teoría económica, con unos algoritmos que tienen propiedades muy deseables. Entonces, ese es Alvin Roth. Y el de las subastas, pues, es básicamente estudiar las subastas y ver cuáles son las propiedades de diferentes subastas y cómo, digamos, maximizar la ganancia para el que hace la subasta, o como cuál debería ser la subasta óptima. Entonces, hay muchas subastas diferentes. Uno puede hacer una subasta de primer precio, que es la que ustedes probablemente conocen, que es uno va diciendo precios hasta que alguien dice el precio más alto y ya nadie acepta, o de segundo precio, que es que gana el del precio más alto, pero paga el segundo precio más alto, o una subasta holandesa, que es arrancar un precio muy alto y hasta que alguien dice acepto ese precio, digamos, el precio va bajando por el subastador. Y todas esas subastas son diferentes y la pregunta es, pues, ¿qué subasta maximiza las ganancias o lo que sea? Y, pues, las subastas son como una cosa medio abstracta. Entonces, ¿por qué estamos diciendo que es algo aplicado? ¿Quién sabe? Bueno, justo tuvimos esta discusión en la clase de microeconomía avanzada 2, y el profe nos dijo que el gran problema de las subastas es que cuando en la teoría se toma mucho en cuenta al individuo como un individuo que toma decisiones racionales, sin embargo, esto no pasa en la vida real. Entonces, dice que la forma en la que se implementan las subastas afecta mucho en el outcome. Completamente. Pero entonces, ¿por qué las subastas se dice que son algo muy aplicado? O sea, aparte como de subastar arte, como lo de la televisión, como cuando las subastas afectan mi vida, digamos. Por los proyectos públicos, ¿no? O sea, ¿cómo se asignan las licitaciones? Cásicamente es una subasta holandesa. O sea, el gobierno llega y dice, tengo hasta un millón de dólares para pagar por la carretera México-Toluca, yo que voy a saber. Y entonces, ¿quién apuesta? ¿Quién está dispuesto para pagar el precio más bajo? Es como una subasta inversa. Esa es una. ¿Qué más? ¿No? Pues yo vi que, o sea, lo que descubrieron ellos lo usan para subastar el espectro de la radio en Estados Unidos. El espectro electromagnético, más que, o sea, digamos, es un poco más amplio que la radio. Pero básicamente, ustedes nunca se han preguntado, ¿cómo hago yo para cuando yo llamo por celular, como que no se cruce mi llamada con la de alguien más? ¿O cómo hace una estación de radio, digamos, para que efectivamente cuando yo ponga 99.5 suene la estación que yo quiero y no otra? ¿O por qué las redes de Wi-Fi, digamos, no se mezclan entre sí o algo por el estilo? Sí, porque son frecuencias diferentes, ¿no? Exactamente. Y entonces, la manera de asegurarme que, digamos, si yo soy AT&T, hotel, CEL, lo que sea, y yo tengo asignada una frecuencia, asegurarme que nadie más la use, y entonces las llamadas no se mezclen, es pues básicamente asignarme un derecho de propiedad sobre la frecuencia que yo estoy usando. Y si alguien más la usa, pues me tiene que pagar a mí, básicamente. ¿Y cómo se asignan esos derechos de propiedad? Pues es una gran pregunta, y como se hace en la vida real en la mayoría de los sitios, es con subastas. Entonces, básicamente, el gobierno llega y dice, va a subastar el espectro electromagnético y hace subastas al mejor postor. Y ahora hay unas subastas que están pasando en Estados Unidos y prontamente van a pasar en México, que es subastar el espacio de las frecuencias para la tecnología 5G. Y no es para transmitirle coronavirus a la gente. También las subastas petroleras, ¿no? Las rondas petroleras. Claro, exacto. Después de la reforma energética en México, todas las rondas petroleras se hicieron con subastas. Y hay otra, hay como uno que a ustedes los afecta todos los días aún más que nadie ha dicho. ¿Las que hace Banco de México todos los días? Sí, pero a veces no las afectan a ustedes tanto, al menos de que tengan muchos setes o algo por el estilo. Bueno, como mexicanos, pues sí nos afectan a todos. Sí, no, pero no, algo más. Básicamente, a ver, cada vez que ustedes llegan y en Google buscan algo, o sea, ustedes, Mauricio, una pregunta, ¿ustedes saben cómo gana plata Google? Con publicidad, ¿no? Exacto. Y entonces, ¿cómo asigna la publicidad a Google? Pues ven qué tipo de cosas le interesan a la persona que está buscando. Ajá. Y ven, observando ese perfil, una computadora, se podría decir que ofrece como tu perfil a los diferentes, las diferentes empresas que se quieren anunciar y ellos pagan un precio por estar en el principio de Google o en el segundo puesto de anuncios o algo parecido. Exactamente. O sea, entonces, es muy parecido a lo que tú vas a decir. Entonces, digamos, si yo googleo ahorita, ¿no? Playa de Carmen o lo que sea, entonces él va a llegar y dice, bueno, esta persona de tanta edad, yo no sé qué, está googleando vacaciones en la playa o algo en la playa, y entonces la gente que está dispuesta a pagar por eso, pues está como haciendo fila a ver quién oferta. Y como asigna los espacios, digamos, en la parte de arriba del buscador o a los lados o lo que sea, como los banners, es una subasta. Es una subasta que pasa cada vez que alguien hace clic en googlear algo. Entonces, Google básicamente corre millones de subastas cada segundo de cada día de los últimos 20 años. Y con el diseño de subastas, que se lo hizo un economista muy famoso, a ellos y a Microsoft, que se llama Halvarian, básicamente pues se han hecho millonarios, ¿no? Esa es otra. Y la última que lo afecta a uno mucho, que tal vez ustedes no saben, es, ustedes nunca se han preguntado cómo funciona el mercado de la energía, como de la electricidad. Porque ustedes pueden pensar que la electricidad es un bien muy extraño, porque no se puede guardar. Aparte de las baterías que uno usa por el celular o algo así, digamos, guardar la electricidad es súper costoso. Entonces, cada vez que yo prendo como un switch de energía, la electricidad se tiene que generar en ese momento. Porque nadie la guarda. O sea, todo el tiempo se está generando electricidad y es la electricidad que se consume. La electricidad no se guarda, digamos, como ese bien. Lo que hacen es que primero van entrando a la línea de suministro las energías más baratas, ¿no? Exactamente. O sea, digamos, los primeros mil megawatts los produjeron a un peso y son los primeros en entrar. Y si se agotan, entran los siguientes que costaron dos y así. Entonces, si eres muy caro, es posible que no te compren toda tu generación eléctrica. Completamente de acuerdo. Y eso básicamente, ¿cómo pasa? Con una subasta que sucede cada minuto o cada hora, no antes cada hora. Cada hora se subasta la energía que se va, digamos, a producir o el precio o a quién se le va a comprar el de la siguiente hora. Eso es algo que, pues, hace la CFE o como sea. Bueno, entonces, pues, básicamente este es el premio Nobel de Economía. Es porque es una cosa que es muy aplicada. O sea, es teoría, pero es tan aplicada como puede llegar a ser la teoría. Y entonces, pues, no sé. Es interesante. Profe, ¿y cómo se elige ese premio? O sea, es como la mejor investigación que hubo en los últimos años. No, o sea, bueno, siendo como súper cine cero, es una combinación de gente brillante, ¿no? Y muy buena investigación. Y eso también es un tema político. O sea, básicamente hay una gente que decide a quién darle el premio Nobel, ¿no? Y, de pronto, el premio Nobel de Economía no tanto, aunque sí un poquito, pero, pues, digamos, los premios Nobel de Paz son la cosa más política del mundo, ¿no? O sea, se le da normalmente como a algo. Bien, por ejemplo, el presidente de Colombia ganó el premio Nobel de Paz hace unos años. Y era como en un momento que el proceso de paz con las guerrillas de las FARC en Colombia estaba a punto de morir. Y, pues, eso fue básicamente como un empujón a esa persona como para poder, no, como para empujarlo a que el proceso de paz se llevara a buen término. Que está bien, pero, digamos, él no había logrado la paz. Estaba negociándola. Entonces, es un premio político. Y el de Economía también un poco. O sea, muchas veces elige como pensando, bueno, ya se lo dimos a gente, pues, nos hemos dado a una persona de tal raza hace muchos años. Tal vez esto va a cambiar eso. O nos hemos dado a una mujer en muchos años. Y o nos hemos dado a alguien que haga teoría hace muchos años. O sea, hay muchas decisiones que afectan en eso. Y, básicamente, hay un comité de 10 personas sentadas en un cuarto que deciden a quién se lo da. Esa es la verdad. Eso no quiere decir que no sea importante. O sea, digamos, es como condicional a ser muy, ¿no? Como a ser brillante y a haber hecho muchas cosas para el conocimiento. Es como, ¿a quién se lo dan? Ya es una decisión política. No solo a nadie que no haya hecho nada, tampoco. Bueno. Listo. Entonces, ahora vamos a donde nos quedamos la clase pasada. Entonces, la clase pasada, hemos terminado de ver errores heteroseásticos. Y, básicamente, lo que habíamos visto, recordándoles un poco esta gráfica que está un poco desorganizada acá, es que, básicamente, si los errores no son independientes, pero tienen varianza diferente para diferentes personas, o tienen un proceso, vienen de una distribución diferente para diferentes personas, lo que pasaba es que OLS, digamos, no controlaba el error tipo 1. O sea, rechazaba la hipótesis nula más veces de lo que debería, dado el nivel nominal que nosotros le dimos al test. Y cuando uno hace errores robustos, digamos, eso corrige. Entonces, pues, buena práctica hacer errores robustos siempre. Porque la verdad es que los supuestos de homosegasticidad, no sé, pues, son como muy difíciles de cumplir. Los de heterosegasticidad son difíciles, pero, pues, son como más flexibles. Entonces, en general, es como una buena práctica hacer eso. Lo siguiente es lo que se conoce como errores clúster. Entonces, acá la pregunta es, por ejemplo, ¿qué pasa si los errores no son independientes? Entonces, acá hagámoslo como con un ejemplo. Uno se podría imaginar que hay como personas en un mismo grupo, o la base de datos está organizada en grupos, donde las personas del mismo grupo tienen como choques en común, y personas en diferentes grupos, y son como completamente independientes. Entonces, el ejemplo típico acá es una escuela. Esto está muy relacionado con lo que las pruebas planean. Entonces, si hay diferentes estudiantes en la misma escuela, digamos, yo me puedo imaginar que sus puntajes están correlacionados porque tienen choques en común. ¿Cuáles pueden ser los choques en común? Bueno, pues, tener como, fue una misma escuela, entonces la escuela tiene como los mismos recursos, o tiene los mismos profesores, y entonces, digamos, si un profesor le dijo que la Tierra era plana, pues, entonces, todos aprendieron que la Tierra es plana, y entonces sus puntajes en geografía, pues, van a estar equivocados, pero entonces como por un choque en común que tuvieron todas las personas de esa escuela. ¿Tiene sentido eso? Sí. Sí, entonces, como que podemos pensar como, si ustedes piensan como en el data generating process, y entonces tenemos como, ¿no? Y, que son los puntajes, que dependen, pues, de muchas cosas, y después de un error, es muy probable que el error de las personas en la misma escuela esté correlacionado, pero de estudiantes en diferentes escuelas ya no esté correlacionado, porque ya es difícil argumentar que lo que le enseñó, alguien que enseñó que la Tierra es plana en la escuela, va a afectar lo que pasa en la escuela B. Entonces, uno lo que hace es, digamos, el supuesto que vamos a cambiar es, ya no vamos a decir, los errores son independientes entre todas las observaciones, sino que vamos a decir, son independientes entre grupos de observaciones, pero dentro de un mismo grupo puede que estén correlacionados. ¿Sí tiene sentido eso? Sí, profesor. Entonces, obviamente, esta lógica aplica para mucho más que escuelas, ¿no? O sea, uno lo podría hacer, por ejemplo, para estados, de México, o entidades federativas, como se llaman. Porque, por ejemplo, o sea, uno esta lógica la puede llevar mucho más arriba. Si yo llego y hablo como de mercado laboral, uno se podría imaginar que dos observaciones en el mismo estado, digamos, en la NOE, es muy probable que estén correlacionadas entre sí, porque se afectan, tienen como, digamos, las mismas leyes estatales que las afectan, mientras que dos observaciones en estados diferentes, pues aparte de estar muy lejos geográficamente, tienen leyes diferentes. Entonces, como que los choques son independientes. Uno también podría hacer esto, como digamos, por colonia, o sea, como por unidades geográficas, y digamos, como pensar en argumentos del mismo estilo. Y también lo puede hacer como por unidades, digamos, no geográficas, sino un poco más como escuela, o como otras unidades que conecten a la gente de alguna manera. O sea, tipo por industria, ¿no? Por industria también podría ser. Entonces, uno, digamos, está mirando una regresión de, no sé, cuál es el efecto de, no sé, el nafta en las industrias, o algo por el estilo, pues uno se podría imaginar. Bueno, pues es posible que los errores de las ganancias de las industrias estén correlacionados, porque si, por ejemplo, sacan una nueva ley prohibiendo los quesos, entonces eso afecta a toda la industria que se era de la misma manera, o algo por el estilo, ¿no? Entonces, como que los choques están correlacionados. ¿Sí? Sí, bro. Listo. Entonces, ahora lo voy a hacer con, vamos a ver esto cómo afecta en simulaciones. Entonces, por ejemplo, lo voy a hacer como si fueran escuelas. Entonces, voy a decir que tengo 50 clases, o 50 escuelas, o como quieran, y en cada clase o cada escuela va a haber 10 estudiantes. ¿Listo? Y voy a repetir, digamos, las simulaciones mil veces, aparte la de menos, y después voy a probar diferentes betas, como diferentes tratamientos. El intento va a ser cero, y entonces, como antes, voy a ir guardando qué fracción son significativos y cuáles son los betas, tanto bajo error robustos como normales. O sea, esto es muy parecido a lo que hicimos la clase pasada al final. Y entonces, ahora viene la simulación en sí. Entonces, igual que antes, pues nada, voy a hacerlo para diferentes valores de beta. Después, para cada beta voy a hacer muchas repeticiones, ¿no? Que es esta parte de acá. Y entonces, para cada una de esas repeticiones, voy a guardar cuántos son los valores de beta y los p valores, y pues ya. Después voy a generar unas x. Entonces, esas x van a ser uniformes, que se distribuyen entre menos 5 y 5. ¿Listo? Eso es lo de menos cuál sea eso. Y entonces, para generar que el error va a estar correlacionado para personas de la misma escuela, lo que voy a hacer es que voy a generar unos shocks para cada clúster, y voy a generar unos shocks individuales. ¿Listo? Entonces, los shocks individuales, que son los que siempre hemos visto, básicamente van a ser unos errores normales. ¿Listo? Independientes, como siempre lo hemos hecho. Y los shocks del clúster van a generar una distribución normal, pero entonces van a generar uno, si se dan cuenta, lo que voy a hacer es hacer, como pongo de renón, clases, voy a generar 50 shocks. Y lo que voy a hacer es que voy a repetir esos 50 shocks para cada estudiante de la clase. O sea, voy a crear un vector que, digamos, va a tener el mismo choque 10 veces, porque hay 10 estudiantes por clase, después va a tener otro shock y vas a repetirse 10 veces, y después otro shock y se repite 10 veces, y así. Y entonces, eso es lo que hace que va a haber como un shock en común para todas las personas de la misma clase. ¿Tiene sentido eso? ¿Sí o no? Sí, profesor. Listo. Pero va a ser uno distinto para cada clase. Va a ser uno distinto para cada clase, pero igual para todos los alumnos de la misma clase. Ok. Y entonces, al final voy a decir que el Y, o sea, el proceso de generación de datos va a ser, pues, alfa más beta X más el shock que es como común por escuela. Entonces, recuerde que este que se llama shock cluster es como, es igual para todas las personas de la misma escuela, pero diferente para personas de diferentes escuelas. Entonces, digamos, el que vale al principio 10 valores iguales, después otros 10 valores iguales, después otros 10 valores. Más el shock individual. Digamos que todavía hay una parte que es completamente individual, que por ejemplo, si estamos pasando en puntajes, es decir, yo ese día me levanté con fiebre o no, o me levanté de buen ánimo o no, y eso pues va a afectar cómo me va en el examen. ¿Listo? Y después, pues, vamos a estimar OLS. Vamos a guardar los resultados y vamos a guardar los betas y los p valores, y después pues voy a hacer lo mismo, pero con errores robustos, que es el mismo comando que habíamos visto en la clase pasada. Y para eso, igual que antes, guardo los betas y los p valores. ¿Listo? Y después de eso, cada vez, recuerden que acá hubo un for, entonces repetí esto mil veces para cada beta, entonces voy a calcular qué fracción de los p valores son menores que 5%, tanto bajo errores robustos como no robustos, y ya. Y entonces, esta es la curva de poder como la decíamos antes. Y acá no sea, no es muy claro, tal vez no sea por el zoom, pero la línea negra y la roja están como una encima de la otra, por eso que parece que hubiera solamente una. Pero digamos, acá están las dos una encima de la otra. Y recuerden que esto de acá es la línea que está al 5%. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Esto es más o menos lo que les debería estar hablando ahorita a ustedes con lo de la planea, ¿o no? Sí, a mí me quedó, bueno, la forma es diferente, pero igual están encima si no empiezan en la línea azul. Claro, o sea, el problema es esto de acá, ¿estamos de acuerdo? Esto es como un problema, ¿o no? Sí. Porque básicamente estoy rechazando la hipótesis nula más veces que, digamos, lo que yo ha prometido que iba a rechazar, que era 5%, bajo la hipótesis nula, lo estoy rechazando muchas veces más, casi que 4 veces más, ¿o no? Casi que el 20% de las veces. Entonces, ¿por qué puede estar pasando esto? ¿Cuál es la razón matemática, digamos? ¿Podría ser por la varianza de tus errores? Bueno, ¿por la varianza de tus residuos? Más o menos, sí. O sea, pero básicamente tiene que ver con, recuerden que el supuesto básico, tanto de heterocesticidad como homocesticidad, era que los errores eran independientes para diferentes observaciones. Entonces, cuando yo estoy calculando la varianza del beta, él tiene en cuenta, o sea, él la asume, que son independientes y digamos que cada observación me está aportando la misma, una información que es completamente independiente de las demás, pero, en realidad, si las observaciones tienen un error correlacionado, entonces ya no es verdad que cada observación me aporte una información que es completamente independiente de las demás, porque dos alumnos de la misma escuela, digamos, me van a aportar información que está correlacionada o no. Sí, sí. ¿Listo? Entonces, digamos, solamente intuitivamente, pensemos que yo les doy a ustedes dos opciones para una muestra para algo. Ustedes pueden tener 10 escuelas, cada uno con 50 alumnos, y entonces en total hay 500 personas, o pueden tener 500 personas, pero una de cada escuela diferente, o sea, 500 escuelas y cada una con una persona. ¿Qué muestra prefieren ustedes? ¿Cómo otra vez, pero? A ver, una opción es una muestra de 10 personas por escuela y 50 escuelas, o sea, hay 500 personas en total, pero, digamos, hay en realidad 50 escuelas y cada escuela me da 10 personas, o una muestra de 500 personas, cada una de una escuela diferente. No, todos diferentes, ¿no? Sería mejor. Claro, porque básicamente estás, realmente, estás teniendo más información, porque la muestra que es de 10 personas de 50 escuelas, esas 10 personas, como no son independientes entre sí, no me están aportando, digamos, realmente 10 puntos de observación nuevo, sino un poco menos en la vida real, porque como los 10 puntos están correlacionados entre sí, aprendo menos de esos 10 puntos que de 10 puntos completamente independientes, ¿o no? Sí. Eso es como la intuición, ¿estamos de acuerdo o no? Sí, pero... Sí. Listo, y entonces, este problema viene exactamente de esa intuición, es, si yo no le digo nada a mínimos cuadrados ordinarios, él va a asumir que los puntos que yo le meto a la regresión, todos son independientes, si en la vida real no es así, pues él está como subestimando la varianza que yo realmente tengo, o sí, sobreestimando. Entonces, básicamente, el problema es que tanto mínimos cuadrados ordinarios como robustos sobre rechazan, o sea, básicamente rechazan la hipótesis nula más veces que el nivel nominal, entonces lo que vamos a permitir es como una correlación arbitraria dentro de un mismo grupo, entonces la lógica de hacer esto es cuando nosotros estamos antes encontrando cuánto era sigma gorrito, si recuerdan, lo que hacía es que llegaba y decía voy a sumar esto, ¿no? Este era como mi estimador. era algo así, ¿estamos de acuerdo o no? Sí. Sí, profesor. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, primero, vamos a sumar dentro de cada grupo, que eso es como la manera de decir, ten en cuenta que esas cosas están correlacionadas, y después sumamos entre los grupos. Entonces, primero entre los grupos que nosotros creemos que están correlacionados, y después a través de los grupos. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, esta suma la vamos a hacer y yo no voy a hacer una suma así de todos los UIs, sino primero sumamos dentro de los grupos y después a través de los grupos. Esto es mucho más de hacer en, o sea, la matemática, esto es mucho más de hacer en matrices, entonces lo voy a hacer en matrices. Pero entonces, básicamente, lleguemos, supongamos que yo tengo una regresión para cada grupo, ¿listo? Donde G es como algo que marca el clúster. Entonces, básicamente yo podría pensar en esto como escuelas. Entonces, digamos que yo tengo este modelo, que es las pruebas planea, ¿no? X, que es cualquier observación que yo quiera, el beta, y los errores, pero eso es, voy a tenerlo primero solamente para una escuela. Entonces, la escuela A, después la escuela B, después la escuela C, ¿listo? Y lo que voy a hacer es que voy a poner las observaciones, digamos, en términos matriciales, como cuando yo voy a organizar las cosas por clúster, entonces primero pongo el Y total, primero va a tener las observaciones de la escuela A, después los de la escuela B, después los de la escuela C, y así. Y los X van a tener primero las observaciones de la escuela A, después las de la escuela B, y después las de la escuela C. ¿Tiene sentido eso? Sí, entonces igual que antes, si esta álgebra ya la habíamos hecho, el estimador, pues el estimador de mínimos cuadrados ordinarios no cambia, todavía el mismo X traspuesto a X a la menos 1, X traspuesto a Y, la fórmula más favorita de todo el mundo, y la varianza de beta sigue siendo esta, que les recuerdo, también la habíamos hecho, donde este omega, básicamente, es la varianza del error. ¿Listo? Esta álgebra ya la habíamos hecho en otra clase, la pueden ir a remitir. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es, básicamente, un estimador de esta varianza, y como les dije, ¿cómo vamos a hacer estimador? Primero vamos a sumar entre los grupos, y después a través de los grupos. Entonces, esto que está acá, básicamente, si ustedes se acuerdan, es la fórmula de heterosedasticidad, sedasticidad, no sé cómo se escribe esto bien, ¿será que así? Creo que me falta una K por algún lado, heterosedasticidad, quedosedasticidad, bueno, listo. Esta es la fórmula de heterosedasticidad para el grupo G. Si ustedes van y miran cuál es la fórmula que nosotros habíamos dicho que era de errores heterosedásticos, era básicamente que yo llegaba ahí, decía, no voy a sumar los U al cuadrado, sino que voy a sumar los U multiplicado por las X. ¿Se acuerdan de eso o no? Sí. Entonces, ahora voy a hacer esa fórmula para un grupo. Entonces, no voy a sumar dentro de todos los grupos, sino que esta es la fórmula para el grupo G. Entonces, básicamente, lo que estamos haciendo es como encontrar los errores heterosedásticos para el grupo G. Y después, voy a sumar esos errores entre todos los grupos, que es esta sumatoria de acá. O sea, acá implícitamente, sin el símbolo de la sumatoria, hay una sumatoria, ¿o no? O sea, este X traspuesto, X traspuesto G, UG, UG gorrito, traspuesto XG, es implícitamente una sumatoria, ¿o no? Sí, por las matrices, ¿no? O sea, estás sumando. Exactamente. Entonces, básicamente, ¿cuál es esta sumatoria implícita? Yo lo que estoy haciendo es que estoy sumando los errores multiplicados por los G al cuadrado, por los X al cuadrado, la sumatoria de eso. Eso es básicamente lo que estoy haciendo dentro de un mismo grupo. Entonces, uno de los dos tengo cuánto es el estimador, digamos, de la varianza dentro del grupo. Lo que hago es que ahí sí sumo el símbolo de sumatoria a través de los grupos y eso me da un estimador de la varianza total. Pero entonces, como primero sumo entre, como digamos, yo permito como que haya esta correlación dentro del grupo, porque tengo como este error flexible que es X, U, U' X. Eso como que me permite correlación dentro del grupo y después cuando le agrego la sumatoria ya dentro, a través de los grupos, ahí está el supuesto implícito de que dentro de dos grupos diferentes no hay correlación. Entonces, cuando yo sume las, digamos, ese estimador de la varianza dentro del grupo, a través de los grupos, pues, son independientes y los puedo sumar y encontrar el promedio entre ellos y sumar un buen estimador de la varianza completa. ¿Tiene sentido o no? Sí, o sea, como si cada grupo fuera una observación. Exactamente, casi. Entonces, lo que me permite esto es, pero esa es una muy buena intuición, es como que me permite ver más o menos cuánto importa que dos personas estén en el mismo grupo. Si dos personas dentro del mismo grupo tienen correlación de uno, básicamente, entonces, cuando yo haga este X, esta parte de acá, casi que me va a volver el error de uno solo. O sea, como que me va a decir, mira, estos errores que tú crees que son de muchas personas, en realidad es uno solo. Y eso automáticamente lo va a hacer la matemática, digamos. Y después sí sumo entre los grupos. Pero digamos, si las correlaciones entre dos personas son diferentes, entonces, esta fórmula de acá lo va a tener en cuenta y va a decir, ok, de pronto están correlacionados, pero no tanto. Entonces, ahí sí como que lo sumo, pero no lo tengo en cuenta como si fuera una sola. ¿Sí tiene sentido eso o no? Profe, volviendo a la comparación que hizo anteriormente, si preferíamos 500 personas en grupos y en pocas escuelas o 500 personas y cada persona en una diferente escuela, justo lo que estamos haciendo aquí es, estamos viendo cuál es la equivalencia de personas individuales por escuela. Algo así. Entonces, básicamente lo que llegamos y decimos es, primero vamos a encontrar como cuál es la estructura de los errores dentro de la escuela, porque vamos a permitir que haya como correlación entre personas de diferentes, dos personas dentro de la misma escuela, ¿no? Pues diferentes personas dentro de la misma escuela. Y entonces ya decimos, esto es un error independiente y entonces ahora voy y miro la escuela 2 y miro cuál es el error, digamos, dentro de esa escuela teniendo en cuenta como posible dependencia que haya y así para muchas escuelas. Entonces, si hay correlación dentro de la escuela, esta suma de acá realmente no va a ser lo mismo que simplemente sumar los sus. Porque si fuera simplemente sumar los sus al cuadrado, entonces volveríamos a la fórmula original, ¿o no? Claro, sí. Prof, pero, o sea, aquí cuando nosotros separamos los grupos, lo hacemos como de forma subjetiva, ¿no? O sea, es como creemos que aquí ya puede estar relacionado. Es una gran pregunta. Entonces, siempre hay una gran pregunta es a qué nivel debería yo clusterear mis errores estándar. O sea, ¿cuál debería ser el nivel del clúster? ¿Debería ser la escuela, digamos como decía ahorita, o digamos debería ser la municipio, pensando que como que escuelas dentro del mismo municipio, pues no sé, de pronto están correlacionadas porque tienen, no sé, el mismo, la misma como Secretaría Local de Educación o el Estado porque todas tienen como la misma, pues la misma Secretaría del Estado de Educación. O sea, ¿cuál es el nivel adecuado? Y es una gran pregunta que creo que al final tengo unos tips de cómo elegir esto porque es completamente arbitrario. Otra pregunta, prof. Sí. ¿Nos causa algún problema que los grupos no sean del mismo tamaño? No, para nada. Como en el taller que pues cada escuela tiene un número diferente. No, no pasa nada, no pasa nada. O sea, digamos, en la mayoría de los libros de texto, si ustedes van y miran esto con detalle, o sea, yo acá les voy a mostrar como la intuición, pues para no gastar como toda la clase en cómo hacer álgebra matricial. Si usted va a eliminar los libros de texto, casi siempre el álgebra está hecho con grupos del mismo tamaño para que sea más fácil. Pero, básicamente, los resultados se mantienen si los grupos son de diferentes tamaños. Es una gran pregunta. Ok, gracias. Profe, ¿esto puede usarse, por ejemplo, si las observaciones veneran de un muestreo estratificado? Sí. Bueno, es que es una gran pregunta. Básicamente, un muestreo estratificado y, digamos, las encuestas suelen tener dos tipos, dos palabras y es importante cómo distinguirlas. Las escuelas suelen estar tener clústeres de muestreo y estratas de muestreo. Entonces, las dos cosas son bien diferentes. Las estratas de muestreo, por ejemplo, es lo siguiente. Digamos que yo quiero hacer una encuesta de algo en el ITAM y quiero asegurarme de tener representatividad de, digamos, hombres y mujeres. Entonces, yo lo que digo es en vez de hacer una encuesta completamente aleatoria donde por puro chance me puede pasar que todos los encuestados sean hombres, improbable, pero puede pasar, lo que yo quiero, lo que voy a hacer es que voy a estratificar por género. Entonces, lo que quiere decir eso es voy a decir, bueno, entonces voy a sacar, no sé, la mitad de mi encuesta va a venir de hombres y la mitad de mi encuesta va a venir de mujeres. O sea, voy a estratificar por el género. Y, por ejemplo, las encuestas como la NOE tienen estratas, pero las estratas suelen ser algo así más como los estados. Entonces, en vez de decir, yo voy a sacar una muestra aleatoria de 5.000 personas para hacer la NOE, entonces, ¿qué me podría pasar que todos salgan de Ciudad de México? Entonces, voy a hacer, voy a decir, no, voy a asegurar de que una parte de la muestra venga de Ciudad de México, una de Puebla, una de, y pues con todas las entidades federativas para asegurarme como de tener observaciones en todas las, en todos los estados y poder decir que la muestra, o sea, que los resultados son representativos al nivel del estado. ¿Tiene sentido eso? Sí, son las estratas que son diferentes de los clústeres que tienen que ver con esto de los horrores clústeres. Entonces, cuando uno va a hacer encuestas, una razón por la cual yo haría 10 encuestas en 50 escuelas en vez de 500 personas en 500 escuelas diferentes es simplemente porque es más barato o no. O sea, en vez de tener que viajar en camión a 500 escuelas, tengo que viajar en camión a 50 y hago 10 encuestas en cada escuela. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Y la misma lógica aplica para la NOE. En vez de yo tener que decir, bueno, voy a hacer, no sé, 5,000 encuestas por todo México y tengo que mandar encuestadores a todo el país, voy a decir, primero, voy a sacar una manzana, por ejemplo, y voy a encuestar a todo el mundo dentro de esa manzana. Entonces, ahí el clúster es la manzana o no. Ok, sí. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es completamente diferente de la strata. O sea, una encuesta puede tener stratas y clústeres y clústeres. Y entonces, los clústeres pasa un poco lo mismo, porque si todas las encuestas vienen de la misma manzana, pues yo me puedo imaginar que la gente que viene de la misma manzana no están como correlacionadas a esas personas, ¿o no? Porque tienen el mismo, no sé, tienen como un estatus socioeconómico muy parecido, pues si hay un choque al mercado laboral local, pues a todos los va a afectar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo estime los errores de las encuestas, tengo que tener en cuenta tanto las stratas como los clústeres. Ok. Y las buenas encuestas, o sea, digamos, las del Inegi y por ejemplo las internacionales, hay unas que se llaman las DHS que hace USA de muchos países, esas encuestas normalmente tienen una página que le explica a uno con detalle y con ejemplos en cada lenguaje de programación popular cómo calcular los errores estándar para diferentes cosas. Y eso, por eso, que suele ser importante leer como el README de la encuesta. Entonces, esto que estamos viendo tiene que ver con los clústeres de las encuestas, por eso la misma palabra, no tiene que ver con las stratas. ¿Eso individualmente le quedó claro a todo el mundo? Ok. Sí. Perfecto. Listo. A mí lo que importa acá es como que un poco más que entiendan la intuición, digamos, la matemática es que si alguno decide volverse estadístico muestral para el INEG pues vaya y se lee el libro de estadística muestral, o sea, no importa. Pero que la intuición todos la entiendan para que es lo que me importa mucho. Sí, pero en las stratas también puede haber como relación entre o sea, pueden estar correlacionados los errores, ¿no? ¿O no? ¿O por qué hacerlo por clúster si no hacerlo solo con stratas? No, o sea, pues por el costo económico, literalmente, porque de nuevo es como más barato llegar y decir, bueno, va a cuestar a todo el mundo en esta manzana, ¿no? Y como que primero elijo las manzanas y encuesto a todo el mundo en todas las manzanas en vez de seleccionar 50.000 personas en todo México. Esa es la razón por la cual se hacen cosas en clúster, en general, encuestas. Ok, ok, Bueno, listo. Entonces, ¿cómo se hacen errores clúster en la vida real? Digamos, esta es como la fórmula, si la quieres revisar, básicamente, en SATA con este, uno le da coma, digamos, después de correr una regresión, BC cluster, y cuál es la variable con la que quiere clusterear, y en R con el paquete LFE. ¿Listo? Es como la manera de hacerlo. Entonces, lo vamos a hacer aquí en el ejemplo. Entonces, la diferencia con el ejemplo, o sea, digamos, con las simulaciones de antes es que primero voy a cargar el paquete que dije que iba a usar, que es el paquete LFE, ¿no? Pero el resto va a ser muy parecido, entonces voy a tener 50 clases, 5 estudiantes por clase, creo que le cambié eso, antes tenía 10, pero bueno, tengo mil repeticiones, tengo la secuencia de los betas, tengo alfa que es cero, y tengo, voy a guardar como la fracción de cosas que son significativas ODS normal, la fracción de veces que beta significativo robusto, y la fracción de veces que beta significativo con clúster. Quiero anotar una cosa, que no sé si la pasé muy rápido acá, y es que el beta no cambió, ¿no? O sea, el estimador del beta, igual que cuando hacíamos este error de necesidad, no cambia. O sea, cuando uno dice, hice errores robustos o hice errores clúster, el beta del estimador no cambia, lo que cambia es el estimador del error estándar, o sea, de la varianza de ese estimador. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Ok, entonces, hago eso, y después voy a hacer las simulaciones, entonces, ¿cómo hago las simulaciones? Bueno, pues primero le voy a decir que me guarde los p valores, ¿no? Porque voy a repetir para cada beta esto mil veces, que es el for que está acá. Voy a tener unos indicadores del clúster, o sea, necesito tener una variable que me diga qué alumnos pertenecen al mismo clúster, o sea, cuál es el CCT de la escuela o el código de la escuela, digamos, en el ejemplo de Planea, y pues ya, ¿no? Entonces, igual que antes, lo que voy a decir es, voy a generar un shock por clúster, entonces, ¿se acuerdan? Es como un error que es común para todos los individuos dentro del mismo clúster y diferente para diferentes individuos, y voy a tener un shock individual que es simplemente independiente para cada persona y diferente para cada persona. Y entonces, voy a tener un Y que básicamente va a ser alfa más beta por el tratamiento, que digamos, genera una variable de tratamiento, y voy a tener un clúster, ¿listo? O sea, algo que básicamente me va a indicar cuál es el clúster de la persona. Y entonces, el comando que voy a utilizar es FLM que viene del paquete LFE. ¿Listo? Estos ceros por el momento ignórenlos, ahí en el paquete dice que se hacen, pero ignórenlos. Entonces, básicamente, tengo la regresión de siempre que es Y en el tratamiento y tengo un indicador del clúster. Y voy a guardar cuál es el P-valor normal, cuál es el P-valor robusto y cuál es el P-valor clustereado. Noten que como se llama literalmente es P-val, o sea, el P-valor normal, después R-P-val que viene de robust P-valor y después C-P-val que viene de clúster P-valor. ¿Listo? Y después miro la fracción que es significativa al 5% de cada uno de estos betas, de cada uno de estos P-valor. Profe, ¿cómo se generó la variable que te dice en qué clúster estás? Es que no... ¿Acá arriba? Ajá. Entonces, básicamente, llegué y dije ok, generé una variable que va de 1 al número de clases que yo dije que había, que es 50, ¿no? O sea, como... Y yo después le digo que haga each, o sea, es un comando rep, pero le digo que haga each estudien por clase. Y lo que hace eso básicamente es que dice, coge, si yo tengo la secuencia 1 a 50, coge el primer número, que es 1, y lo repite 10 veces. Entonces, tengo 10 unos. Después coge el segundo número y lo repite 10 veces. Entonces, tengo 10 doces. Después coge el tercer número, que es 3, y lo repite 10 veces. Entonces, al final lo que tengo es 1, 1, 1, 10 veces. Después 2, 2, 2, 10 veces. Después 3, 3, 3, 10 veces. Y así. Ah, ok, ok, gracias. Listo, super. Y listo. Y entonces hago ahora estas curvas. Y entonces acá, esta es la misma que tenía antes básicamente que muestra que clásico y robusto están los sobre el otro. Y esta es la nueva que es la de clúster. Entonces, ¿qué pasa con la de clúster? Que ahora sí arranca donde debería arrancar, ¿o no? O sea, cuando beta vale cero, el error realmente es 5%. Sí. Listo. ¿Súper? Sí. Sí, prof. Prof, nada más una pregunta. Sí. Aquí el tratamiento lo asignó a cada individuo, ¿no? A cada individuo. No a cada escuela, sí. Pero si usted lo hubieran hecho por cada escuela, que creo que lo tengo por acá, pues básicamente les hubiera dado el mismo problema. Sí. O sea, nos regresa al problema original, ¿no corregimos el problema? No, no, no. O sea, no, no, si lo corrigen igual. Ah, ok, ok. Sí. Pero claro, usted se empieza, ahí te puedes dar cuenta un poco que el problema es aún más grave cuando el tratamiento se asigna a nivel escuela, como en el ejemplo que yo les di. Porque entonces, como que, si yo tengo dos personas que están dentro de la misma escuela, pero una es tratamiento y una es control, uno se podría imaginar, bueno, pues si yo controlo por qué escuelas están, como que ya estoy teniendo en cuenta ese shock, o no. Es como una manera de pensarlo. Pero si en realidad todos pertenecen como a tratamiento o todos pertenecen al control, ya no puedo controlar por la escuela, porque digamos eso sería colineal con la constante de esas dummies, y entonces la manera de solucionarlo realmente es con los clusters. Ok. Listo. Muy bien. Entonces ahora, pues la pregunta viene en el mundo real, que es como algo que me estaba preguntando, relacionado con lo que están preguntando antes, básicamente, uno pues no sabe si los errores deberían ser robustos, clásicos, o clusterados, ¿no? Pero lo que es como una regla general es que independiente, idéntica, antidextribuido, nunca pasa. La vida no es tan sencilla, no es tan simple. Entonces, mínimo, mínimo, hagan robustos siempre. ¿Listo? Y ahora, para saber si no tiene que ser robustos o clusters, tienen que entender un poco como cuál es la estructura de los datos. Y si uno tiene variables agregadas, entonces uno debería, o variables que vienen como de agregados que están siendo afectados todos de la misma manera por el tratamiento, por lo que yo quiero estudiar, entonces, debería considerar clustería a ese nivel. Entonces, por ejemplo, si tengo un tratamiento que es a nivel escuela, pues clustería va a nivel escuela. Si tengo un tratamiento que es a nivel individual, aunque haya alumnos dentro de diferentes escuelas, de nuevo, si yo controlo por unas dummies de la escuela, entonces ya no es tan problemático, porque en cierta medida como que estoy absorbiendo ese shock común. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, como que, ¿a qué nivel agrego yo? En cierta medida debería depender a qué nivel es el tratamiento. Entonces, tienen que pensar, si ustedes están estudiando, no sé, por ejemplo, ¿cuál es el efecto de... Ah, por ejemplo, un pepe que quiero poner, pronto. Si vieron que hay como un fideicomiso que mataron, que era el fideicomiso de los desastres naturales, que básicamente si había un desastre o el huracán o algo, pues entonces ese fideicomiso desembolsaba dinero para un municipio para que, pues, como para atender el desastre natural. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, pero... Entonces, ese, digamos, si yo quisiera ver cuál es el efecto de ese, de ese dinero para, digamos, informarle a los senadores sería matar el fideicomiso o no, saber si tiene un efecto positivo o no. Ese tratamiento, ¿a qué nivel sucede? ¿A nivel municipio o estatal? Exactamente, a nivel municipal normalmente, y entonces yo debería clusterear mis errores estándar a nivel municipal. Ahora, si yo tengo otro que es, por ejemplo, a ver, ¿cuál es el efecto de la reelección de alcaldes? Entonces, hace poquito hubo una reforma, hace poquito como en el 2015, que permitió la reelección de alcaldes o no. ¿Estamos de acuerdo? ¿En México? ¿Antes no se podía? Sí, antes no. Y entonces, como pasó la reforma, es que acá en México no es como muchos países que, digamos, todos los alcaldes son elegidos la misma fecha, sino que eso depende del municipio. Hay unos que son elegidos este año, otros que son el año siguiente, unos en marzo, otros en febrero. No se depende de cada municipio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Yo podría estudiar cuál es el efecto de la reelección, no sé, en corrupción, en lo que ustedes quieran. Y yo podría comparar un poco como los alcaldes que, digamos, ya no se podían, pasó la ley, Que, digamos, ya están en la oficina y entonces, como la ley pasó cuando ya han sido elegidos, no se podían reelegir. Y otros, que, digamos, fueron elegidos justico después de que pasó la ley, ¿no? Entonces, ¿a qué nivel es el tratamiento? Pues, igual a nivel de la alcaldía, ¿no? Porque, pues, pues, estás viendo. Exacto, porque el alcalde afecta todo esto, ¿no? Es como a nivel del alcalde, pues, el alcalde afecta al municipio. A ver, otro ejemplo. Si yo, por ejemplo, quisieran ver cuál es el efecto de, a ver, los que son de Ciudad de México, ¿ustedes hicieron el compimpes, o como se llama esa cosa, el examen como para ser asignados a diferentes escuelas como secundarias? No. ¿No? O sea, pues, son las públicas. ¿Pero y saben de qué les estoy hablando o no? Sí, del compimpens, ¿no? Eso, exacto. Entonces, pues, ¿cuál es el efecto de que a ti te asignen a una escuela o a otra? ¿Eso a qué nivel es el tratamiento? Es individual, ¿no? Exacto. Entonces, no importa que el estudiante esté en diferentes escuelas, aunque las escuelas son como estructuras que tienen errores muy parecidos, porque el tratamiento es a nivel individual, ¿o no? Y yo puedo controlar por la escuela, entonces. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. La logra inicial es esto, en realidad no va a ser esto, la logra inicial. Entonces, bueno, eso depende de los datos. Entonces, en general hay como dos reglas para cuándo diría que lo estaría yo. La primera es cuando, como por ejemplo, en la NOE hay un proceso muestral en la cual uno primero selecciona unos clústers y después dentro de esos clústers selecciona qué unidades, digamos, o le hacen cuesta a todas las personas dentro de esa unidad. Entonces, esa es una razón de clusterear por la manera en que se sacó la muestra de datos. ¿Listo? La segunda razón, que es la que hemos estado discutiendo, es cuando todas las unidades dentro de un clúster son asignadas al mismo tratamiento. O sea, el tratamiento no es a nivel individual, sino a nivel de clúster. Y si alguna de las dos cosas pasa, entonces ustedes deberían clusterear. ¿Y a qué nivel clusterear? Pues, en el caso uno, primero, pues, si se le excedieron primero manzanas y después se construyen todos los de las manzanas, pues a nivel manzana. Y si más bien se hizo, fue primero a nivel cuadra y después todos los de la cuadra, entonces a nivel cuadra. Este es en el caso uno. Y en el caso dos, pues depende de a qué unidad se asignó el clúster. Se asignó el tratamiento. ¿Listo? Sí, ¿Cómo fue lo de las etapas, profe? O sea, es un poco como lo que pasa en la novia. Entonces, lo que pasa en la novia es literalmente que primero ellos seleccionan aleatoriamente, creo que son cuadras, y después dentro de las cuadras le hacen una encuesta a todos los de la cuadra. Entonces, en cierta medida es como ahí se hizo un clúster donde primero se selecciona un clúster y después se hizo la encuesta a todos los de clúster. Entonces, ahí tocaría clusterear por cuadra. Pero eso depende de la encuesta porque hay encuestas que lo hacen por cuadra, otras que la hacen por manzana, otras que la hacen por, creo que hay una cosa que se llama como zonas estadísticas de desempleo en México, entonces puede ser por eso, por código postal, no sé. Entonces ahora, otra parte importante es que este resultado de que esto, digamos, sea un buen estimador y demás, intuitivamente lo que está pasando es que es lo que estamos discutiendo antes. Yo primero hago este estimador de adentro, que es como cuál es la estructura de la varianza dentro del clúster y después hago el promedio dentro de los clústers, o sea, como que hago la suma dentro de los clústers. Entonces intuitivamente, cuando yo hago ese promedio entre los clústers, o sea, la suma entre los clústers, lo que estoy haciendo es utilizando la ley de los grandes números, pero en el número de clústers. Porque la ley de los grandes números básicamente me dice esto va a converger en probabilidad a lo que tiene que converger siempre y cuando pues tenga un número alto o no. Entonces el número grande acá no va a ser n, sino va a ser g, va a ser el número de clústers. Entonces, los errores clúster están bien calculados siempre y cuando g sea grande. Si g no es grande, básicamente, entonces, yo no puedo utilizar grandes números y está también a calcular algo, pero ese algo no va a haber convergido en probabilidad a lo que yo digo que debería haber convergido. ¿Tiene sentido eso? Sí. Entonces, esta es una parte clave única y únicamente usen errores clústers si tienen muchos clústers. ¿Qué quiere decir muchos? Esto aquí depende un poco de la aplicación, pero normalmente es como si hay más de 40 o 50. ¿Listo? En realidad la gente suele decir más de 50, pero pues es una cosa súper arbitraria. Entonces, si tienen menos que eso, no pueden usar errores clúster. Entonces, ¿qué es lo que suele hacer la gente? Pues hay varias posibilidades. La primera es que yo puedo colapsar los datos al nivel del clúster. ¿Qué quiero decir con colapsar? Entonces, por ejemplo, si estamos mirando cuál es el efecto de algo a nivel escuela y tengo solamente poquitas escuelas, entonces calculo el promedio de los puntajes de los estudiantes para cada escuela y hago la regresión, digamos, con datos a nivel escuela. Con errores robustos. Entonces, ya no dependo de que los errores clúster estén bien o mal calculados por la ley de grandes números. Otra cosa que se puede hacer es Wild Bootstrap, que no va a explicar qué es, pero básicamente es una técnica estadística que funciona bien en estos casos. Y la otra es utilizar inferencia de randomización cuando no tienen un experimento. ¿Por qué? Porque recuerden lo que hemos hablado cuando vimos inferencia de randomización. La diferencia de randomización no depende de resultados asintóticos. Digamos, siempre me da cuál es la distribución exacta de lo que yo debería tener. Entonces, esto básicamente es un resultado que depende de que tengamos resultados asintóticos, o sea, que G sea grande. Entonces, si G no es grande, pues puedo usar inferencia de randomización. ¿Tiene sentido? Sí. Entonces, si quieren aprender más sobre clúster, que realmente es un tema supremamente interesante, aquí les dejo dos papers muy buenos del tema para que los quieras estudiar. Prof, lo de agrupar los clústeres no puede ser también un poco problemático porque te quedas con muy poquitos datos. Claro, pero es que eso es básicamente lo que pasa en la vida real. O sea, colapsar es como el caso extremo, digamos, un poco de los clústeres porque es un poco decir, voy a asumir que toda esa gente está muy correlacionada y voy a decir que el promedio es un muy buen estimador para ese clúster. ¿Listo? Entonces, como irse al extremo de decir estas cosas están muy correlacionadas. Que suele ser mejor que asumir que no están correlacionadas y básicamente hacer la regresión sin errores clústeres porque no tienes suficientes clústeres, digamos que tienes 30 y con errores robustos porque eso te suele básicamente ya vimos de por acá te va a sacar un error tipo 1 que estaba más alto de lo que pensaste que estabas. Cuando colapsas sueles encontrar que los errores se parecen un poco más a la línea azul que a la línea negra. Ok. O sea, para el del taller, digamos que eran 200 escuelas es suficientemente grande saco el promedio de todos los niños de cada escuela y lo corro normal, me olvido. Eso es una posibilidad o la otra es encontrar los errores clúster que como igual son bastantes clúster si lo puedes hacer. Está bien. Con el paquete LFE acuérdense pues si lo están haciendo en R. Es el paquete. Bueno. ¿Listo? Preguntas sobre eso. Listo. Entonces ahora vamos a formalmente a ver un poco qué es lo del poder estadístico. Entonces tomemos un experimento sencillo, ¿no? Básicamente hay tratamientos, hay controles y nosotros sabemos que el efecto promedio del tratamiento es la diferencia entre los tratados y los controles, ¿no? por la ley de los grandes números que es básicamente el coeficiente beta de esta regresión, ¿no? Porque alfa es, recuerden, cuál es el promedio de los controles y beta pues la diferencia entre el promedio de los tratados y el promedio de los controles. Es lo que hemos visto antes, ¿o no? Sí, pues. Listo. Entonces ahora cuando yo hago mínimos cuadrados de esto, esto pues ya también es cosas que ya hemos visto, básicamente yo podría escribir x transpuesto x como esto, donde p es la proporción de personas tratadas y esto es equivalente a la fórmula que habíamos calculado antes, pero en vez de hablar de nt y dnc, pues lo que dije fue decir, bueno, pues básicamente voy a decir que nt es p por n, como el número total de gente tratada y que nc va a ser 1-p por n. ¿Listo? Entonces, si ustedes las fórmulas que teníamos antes utilizan esto, les va a dar esto de acá. Y entonces x transpuesto x a la menos 1 va a tener esta formulita de acá y entonces la varianza del estimador va a ser esto. ¿Listo? Sí, profesor. Entonces, la pregunta que uno se suele hacer cuando hace un estudio bien sea de experimento o no experimental es ¿tengo suficientes observaciones para poder responder la pregunta que yo quiero responder? Porque recuerden y esto lo hemos visto un poco con simulaciones si tengo digamos 10 observaciones y las asigno a tratamiento y control puede que por puro chance todos los tratamientos les vaya súper mal y a todos los compromisos les vaya bien y pues aunque el efecto de tratamiento sea positivo como que yo necesito un gran número de observaciones intuitivamente para que la ley de los grandes números como que alcance a llegar y entonces realmente la diferente de tratamiento y el control sea un buen estimador del efecto de tratamiento o no entonces la pregunta es bueno pero ¿cuántas observaciones son muchas? ¿o no? Sí Listo Entonces lo que vamos a ver es vamos a definir formalmente lo que quiere decir el poder de un diseño y de nuevo solo tiene que ser experimental puede ser no experimental también pero básicamente es la probabilidad que dado un efecto de un tamaño cualquiera y un nivel de significancia rechacemos la hipótesis nula de que no hay efecto o sea básicamente ¿cuál es la probabilidad de que rechazar la hipótesis nula condicional a que beta es igual a un valor digamos beta 0 donde beta 0 no tiene que ser 0 puede ser punto 1 2 10 50 entonces básicamente ¿cuál es la probabilidad de rechazar que no hay efecto dado que el efecto es igual a algo esa es la definición de poder ¿listo? entonces vamos a arrancar con mirando diseños de experimentos donde la unidad de análisis es lo mismo que la unidad de tratamiento o básicamente que es podría ser diferente al ejemplo que usted está haciendo en el taller que es donde la unidad de análisis es el estudiante pero el tratamiento es a nivel de un clúster que es la escuela entonces primero arranquemos con el caso más fácil que es unidad de análisis es igual a unidad de tratamiento entonces si yo tengo digamos datos de estudiantes el tratamiento lo asigné a nivel estudiante o si tengo datos de pacientes el tratamiento lo asigné a nivel paciente y no a nivel hospital o algo así entonces ejemplos de esto pues básicamente uno les puede dar celulares a la gente para ver si utilizan fintech o les da a unos granjeros a uno les da como mejoras o semillas mejoradas o algo por el estilo y a otros no o a unos estudiantes los admite por un experimento a universidades élites y a otros no o algo por el estilo entonces cuando hacemos eso y estimamos los tratamientos entonces ya sabemos que beta es un buen estimador de beta es un buen estimador de beta porque asignamos aleatoriamente la cosa y la varianza va a ser este número de acá ¿listo? ¿de dónde viene este número? si nos volvemos un poco atrás a lo que tenía acá de x traspuesto x a la menos 1 básicamente yo tenía que el estimador de la varianza de beta gorrito pues va a ser la parte de abajo a la derecha de esta matriz de la matriz entonces esto es igual a sigma al cuadrado por 1 sobre 1 1 menos p 1 menos 1 menos 1 1 sobre p entonces lo que va a ser el estimador de beta gorrito a ver si todos estamos de acuerdo es sigma al cuadrado por 1 sobre n p por 1 menos p que es el el objeto de abajo a la derecha de la matriz de 2 por 2 ¿no? sí y esa espero que sea la hemáfora que tengo acá abajo así ahí está listo ¿dónde es sigma al cuadrado? la varianza pues del resultado ¿no? p es la proporción de unidades tratadas y n es el número total de observaciones que es un poco el que queremos ver cuánto es ¿no? cuánto son suficientes observaciones entonces en general a nosotros nos interesa testear la hipótesis nula de que no hay efecto del programa o del tratamiento pero ustedes podrían probar otra hipótesis nula por ejemplo cuál es la hipótesis nula de que el tratamiento sea mayor que 1 o 2 o 10 o lo que sea la hipótesis nula depende un poco de lo que ustedes quieran probar en general uno quiere saber si hay o no hay efecto pero podrían otras hipótesis nula entonces el nivel de significancia o el nivel del test es la probabilidad del error tipo 1 o sea la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera que es el nivel nominal que queremos que nunca pasarnos de ahí y el poder es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es falsa que es lo que habíamos discutido ahorita entonces nosotros recuerden que en general queremos que esto acá esté como bien controlado o sea no queremos que el error tipo 1 esté más allá de lo que nosotros dijimos que iba a estar que es lo que habíamos visto antes si por ejemplo no hago los errores como deberían ser puede que me pasen el error tipo 1 y eso está súper mal porque como que le digo mentiras al lector ¿no? entonces queremos como controlar el error tipo 1 y vamos a utilizar muchísimo para esto de los cálculos de poder esto de acá que ya hemos visto antes que es que básicamente el estimador de beta está centrado en beta o sea en el valor verdadero y tiene la varianza como la habíamos encontrado antes ¿o no? y esto se distribuye normal y esto acá pregunta depende si los errores son normales o no 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 exacto esto es por de los grandes números básicamente que ya por el teorema del límite central entonces no importa si los errores son normales o no en general después de una muestra grande tenemos que beta se distribuir normal centrado en beta o sea beta gorrito se distribuir normal centrado en el valor verdadero y en la varianza que encontramos ¿no? listo y en general uno algo que puede hacer para hacer esos cálculos de poder es que puede normalizar el resultado para que tenga desviación estándar de uno ¿cómo puedo hacer eso? lo dividimos entre ¿no? su varianza ya listo y eso simplemente es como para que el beta esté todo en las mismas unidades que es unidades de desviación estándar porque ustedes se podrían imaginar bueno si estamos hablando de que estamos midiendo cuál es el reto de la educación en el salario y el salario está medido en dólares o en pesos o en libras esterlinas pues los betas son diferentes aunque en realidad quieran decir lo mismo como que uno está medido en pesos otro en dólares y otro en libras esterlinas entonces para evitar como problemas de escala aunque digamos quieran decir lo mismo lo que hacemos es que vamos a decir vamos a normalizar la variable a la izquierda a que tenga desviación estándar de uno y hablar de beta en términos de desviaciones estándar o sea algo así como decir la educación mejora el salario en tantas desviaciones estándar ¿listo? sí seguro listo entonces a ver si estamos de acuerdo bajo la hipótesis nula de que no hay un efecto esto es más o menos como se ve la distribución de beta esta es la distribución que básicamente está centrada en cero ¿no? y tiene una varianza y la varianza pues va a depender ya sabemos de cuánto sea la proporción de unidades asignadas al tratamiento y del tamaño total o no de n o la fórmula que habíamos visto antes ¿estamos de acuerdo o no? sí y entonces ahora estamos de acuerdo lo que está en gris digamos esto es para un sigma cualquiera pero lo que está en gris es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera o no porque lo que está en gris suma 5% ¿no? sí o sea esto más esto estas dos cosas suman 5% ¿estamos de acuerdo? y ahí pueden ver que estoy suponiendo que pues esto depende como de que esté por encima de 1.96 básicamente ¿o no? que ahí se ve como dos casos sí bro listo entonces para que para que rechamos la hipótesis nula básicamente ¿cuál es la probabilidad de rechazar? es la fracción que está digamos a la izquierda de estos valores críticos ¿no? entonces por ejemplo si ahora beta vale 0.1 entonces recuerden que este acá donde está el área gris estaba por acá eso es T alfa medio ¿no? pues negativo y positivo entonces yo rechazo la hipótesis nula siempre y cuando digamos yo esté a la derecha de eso o a la izquierda de menos ¿no? entonces si beta vale 0.1 el área azul ahora es cuando yo rechazo la hipótesis nula y noten que el área azul está centrada no en 0 sino en 0.1 ¿o no? sí porque el valor recuerden que el estimador siempre está centrado en el valor verdadero ¿o no? y entonces ahora creo que lo voy a hacer con un poquito más grande sí listo entonces en concreto por ejemplo si beta vale 0.1 n es igual a 4 o sea tengo 4 observaciones y p es 0.5 o sea siendo la mitad del tratamiento y control entonces el poder de esto es 3.16% o sea la probabilidad de que yo rechace la hipótesis nula si beta es 0.1 es 3.16% o sea es incluso menos que el nivel nominal del texto ¿o no? sí listo entonces ahora ¿qué pasa si yo cambio la muestra y ahora dice que n fuera igual a 100 entonces la diferencia entre la gráfica arriba y lado abajo es simplemente que n es más grande entonces eso hace que la desviación estalada se comprima ¿no? del estimador entonces noten que bajo la hipótesis nula sigo estando centrado en 0 ¿no? y entonces este número de acá que es T alfa medios menos y este número de acá que es T alfa medios básicamente me determina en el área gris que hace que yo bajo la hipótesis nula asume 5% en las colas ¿o no? ¿estamos de acuerdo? y el área azul es lo que me dice la probabilidad de rechazar la hipótesis nula bajo la hipótesis alternativa de que beta es 0.1 ¿o no? o sea si beta realmente es 0.1 la probabilidad de que yo rechace la hipótesis nula es lo que está en el área azul ¿o no? porque el estimado realmente está distribuido como la curva azul y yo rechazo igual teniendo en cuenta digamos los valores críticos bajo la hipótesis nula ¿o no? sí listo y si yo ahora hago que n no sea 100 sino 1000 entonces noten que la diferencia es la figura de arriba es que de nuevo comprimo la distribución o sea la división estándar se hace más pequeña noten acá la escala va de menos 0.3 a 3 y antes iba de menos 1 a 1 y entonces ahora los valores los valores pues son diferentes y yo ahora rechazo la hipótesis nula el 35% de las veces cuando beta es 0.1 ¿estamos de acuerdo o no? sí listo y si ahora beta es 0.2 no 0.1 entonces la gráfica bajo la hipótesis alternativa está más a la derecha todavía y ahora la probabilidad de que yo rechace la hipótesis nula es 85% ¿o no? porque ahora la mayoría de la masa de distribución está a la derecha del valor crítico ¿estamos de acuerdo o no? sí listo y si yo lo hago con 0.3 o sea es más grande el efecto entonces ahora la probabilidad de rechazar es 99.7% o sea rechazo casi siempre ¿o no? sí listo acá bueno entonces básicamente estas cantidades que con las que perdón prof antes de sí o sea esto que estamos viendo en estas gráficas es básicamente lo mismo que vimos antes ¿no? la gráfica exactamente lo mismo pero explicado con la distribución o sea de dónde vienen estos números ajá ok y por eso vemos que el valor de beta se va haciendo más grande el área azul ¿no? exacto ok y lo que yo estaba ploteando digamos en la otra gráfica era el área azul ¿estamos de acuerdo o no? sí o sea a ver me devuelvo una a la gráfica o sea antes para que estemos todos de acuerdo cha 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 o sea aquí lo que estaba en este eje de acá era el área azul de la otra de las gráficas de abajo ¿o no? el área azul bajo diferentes betas ¿o no? sí listo muy bien y entonces básicamente estas cantidades todas están relacionadas con una fórmula matemática bien sencilla ¿listo? que es la siguiente para tener un poder k o sea rechazar la hipótesis nula con probabilidad 80% o algo por el estilo yo tengo que tener que beta es mayor que el valor crítico en alfa medios más el valor crítico en uno menos capa donde capa es el poder por la varianza de el resultado es una fórmula matemática bien sencilla ¿o no? o a mí me parece medio sencilla sí listo entonces esto acá por ejemplo si alfa es igual a 5% ¿a qué es este número igual? seguro que se lo saben como de memoria menos 1.96 ¿no? sí 1.96 si no es menos pero sí listo y dependiendo de cuánto es capa pues va a ser el otro número ¿no? o sea ya depende de cuánto poder quiera uno entonces básicamente para poder tener un poder de capa por ciento de detectar la hipótesis poder rechazar la hipótesis nula pues va a depender de beta o sea beta tiene que ser mayor el verdadero valor del efecto tiene que ser mayor que esta relación que está a la derecha ¿listo? y noten que esto que está acá es el estimador de la varianza de beta gorro no es o pues la varianza de beta gorro no es la varianza del resultado es la varianza de beta gorro ¿listo? o sea si quieren esto lo pueden ver como el error estándar de beta ¿vale? yo ahí tengo una duda porque o sea entonces prácticamente también el poder depende mucho de o sea qué tanto qué tan grande o qué tan chico sea la varianza del estimador de beta que eso a su vez también depende de las proporciones que tú destinas a tratamiento y a control ¿no? completamente de acuerdo ok entonces o sea también o sea el poder también va a cambiar dependiendo de cómo tengas estas proporciones exactamente creo que acá tengo la fórmula completa entonces básicamente bajo nosotros ya habíamos dicho cuánto era esto acá hace un segundo pues habíamos dicho cuánto era no esto sino cuánto era la varianza ¿no? que es este número al cuadrado ¿no? ¿estamos de acuerdo? a veces lo vamos a calcular hace un segundo ¿o no? sí y entonces básicamente la fórmula de arriba yo tengo lo que tenía antes acá esto es el error estándar de beta gorro que viene de la fórmula que habíamos dicho antes pero entonces ahora le saco la raíz cuadrada para que sea el error estándar y no la varianza y entonces noten que lo que dice esto es si yo fijo capa y fijo alfa y fijo n lo que obtengo es el mínimo efecto que puedo detectar para un nivel alfa y un nivel capa de 2 porque la fórmula antes lo que me decía es para tener poder capa yo necesito que beta sea más grande que esto entonces voy a coger el mínimo valor que puede tomar beta y lo que digo es pues es el mínimo valor bajo el cual yo tengo una probabilidad alta ¿qué tan alta? capa de rechar la hipótesis nula ¿tiene sentido esto o no? sí eso se conoce como el mínimo efecto detectable entonces como ustedes ya bien lo anunciaron bueno esto lo voy a dejar así este beta gorro esto va a depender de varias cosas lo primero es sigma al cuadrado o no o sea básicamente ¿cuál es la varianza del resultado? yo no tengo sentido pero es como una cosa de escala tiene que ver con mucho como cuál es la escala del resultado entonces en general lo que vamos a decir es bueno vamos a ver que ese número es uno ¿listo? por un momento va a depender de qué proporción de unidades asignemos al tratamiento y al control y va a depender del tamaño total del experimento y va a depender pues de alfa o sea qué tan certero queremos que estemos y va a depender de kappa o sea de qué tanto poder queramos tener entre más poder queramos tener normalmente eso va a hacer que el mínimo efecto detectable sea más grande ¿o no? ¿estamos de acuerdo o no? sí porque por ejemplo si nos devolvemos acá recuerden que k es como básicamente cuál es el área bajo la curva azul entonces por ejemplo si beta 0.3 en el ejemplo que habíamos hecho antes k para 99 pero si beta 0.2 es 88% entre más alto el área azul pues más alto va a ser el beta o no o sea el mínimo beta que podemos detectar o no sí listo entonces ¿por qué esto es importante? porque supongo que ustedes están diseñando la vacuna de coronavirus o no la vacuna sino el experimento para probar la vacuna de coronavirus entonces lo primero que les va a preguntar cualquier persona es pues ¿cuántos voluntarios necesitamos para el experimento? entonces ustedes ¿cómo calculan eso? a ver entonces básicamente la primera pregunta sería bueno ¿qué tanto queremos saber que mejora la vacuna? si nosotros queremos estar seguros que la vacuna digamos uno podría eso depende de la pregunta en cada contexto pero yo podría decir no yo solamente yo quiero estar seguro que la vacuna realmente cura o sea quiero que el efecto mínimo detectable sea muy pequeño o sea yo quiero poder detectar variaciones muy pequeñas en la salud de las personas porque o uno podría decir no a mí en realidad me importa si hay variaciones muy grandes o sea o esta cura cura de por sí todos los males que hay en el universo o no los cura entonces me importan variaciones muy grandes o sea como efectos de tratamiento muy grandes lo primero que uno tiene que preguntarse ¿me importa cambios muy pequeños o cambios muy grandes? entonces dado eso una vez uno responde eso dice bueno lo primero que tengo que decir es como investigador ¿cuál es mi tolerancia a rechazar la hipótesis nula cuando es cierta? o sea ¿cuál sería mi tolerancia a decir la vacuna si funciona cuando en realidad no funciona? que eso es alfa o no ¿estamos de acuerdo? sí entonces pues no sé como es una vacuna esto depende un poco también del contexto pues yo diría oye este alfa yo lo pondría bien pequeño alfa igual a 0.1% o sea yo no quiero que esté bajo mi conciencia soltar una vacuna al mundo que puede que no sirva para nada entonces voy a hacer ese alfa bien pequeño ¿listo? la siguiente pregunta es ¿cuánto es el poder estadístico? entonces ¿cuál es el poder? el poder es la probabilidad de yo decir que hay un efecto cuando en realidad sí lo hay yo de eso quiero que sea un número bien grande ¿o no? sí pero puede que yo tenga una tolerancia digamos más bajita al fracaso ahí y entonces esto lo podría decir bueno va a decir que sea 80% o sea quiero que si en realidad hay un efecto el 80% de las veces lo detecte puede que a ustedes eso les parezca muy bajito entonces digan no 90% eso depende de nuevo del contexto pero algo que uno no quiere esto es como el peor resultado de todos es hacer un experimento bien costoso que es mucho tiempo que se gasta conseguir voluntarios y demás y al final decir uy pues es que no estoy seguro si hubo efecto o no porque en realidad este poder yo no le puse 80% sino digamos 40 entonces entre más alto sea el número como que ustedes van a tener una probabilidad más certera de decir si hubo efecto o no ¿estamos de acuerdo? sí listo y después pues bueno ya con esos números ahí ustedes pueden jugar con esta álgebra y determinar cuánto tiene que ser n ¿estamos de acuerdo? 5 listo entonces en general uno suele poner capa como 80 o 90% depende un poco de la persona que ustedes pregunten yo suelo poner 90% y alfa pues uno lo suele poner 5% o 10% o como les digo depende un poco del contexto puede ser 1% la varianza es típicamente ¿no? como la varianza del outcome pero pues una vez la estandariza y dice voy a superar que ya está estandarizado y es igual a 1 y pues n es el número de observaciones y p es la observación tratada ¿cómo se ve esto en la práctica? entonces esto es el básicamente acá tengo beta ¿cuál es el efecto? ¿listo? y acá la probabilidad de que sale hipótesis nula para dos tamaños diferentes ¿acá cuáles son los supuestos? supuse que sigma es igual a 1 y supuse que p es igual a 0.5 o sea mitad del tratamiento y mitad del control entonces bajo esos supuestos así es como se ve en las gráficas o sea por ejemplo si beta es 0.1 y tengo 100 unidades la probabilidad de rechazar la hipótesis nula es super baja es menos del 10% pero si tengo 1000 unidades es mucho más alta y es como 70% o algo por el estilo noten que por ejemplo después de 1000 unidades casi que la probabilidad de rechazar la hipótesis nula para cualquier valor valor mayor que 0.28 0.3 o lo que sea en la misma 100 pero no es 1 o un número muy cercano a 1 ¿estamos de acuerdo o no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8 listo ahora ¿cómo se ve el efecto mínimo detectable contra el tamaño de la muestra? aquí de nuevo el supuesto es que beta es 0 p de 0.5 y sigma es igual a 1 entonces digamos el efecto mínimo que yo puedo detectar dado un poder del 90% ¿no? y un p del 0.5 alfa del 0.5 y demás entonces se ve así entre más muestra tenga yo el efecto mínimo que puedo detectar es más pequeño pero como se pueden dar cuenta no decrece linealmente sino que tiene una relación como que decae exponencialmente ¿no? entonces por ejemplo el experimento individual entre 400 y 600 la diferencia en cuál es el mínimo efecto que yo puedo detectar no es mucha ¿o no? mientras que entre 200 y no sé 100 que está por acá es mucho más grande ¿o no? sí entonces si por ejemplo ustedes quisieran esto tiene muchas implicaciones porque si ustedes quieren diseñar un experimento digamos los supuestos clásicos del 5% ¿no? capa igual a 90 o lo que sea si ustedes quieren diseñar un experimento que tenga un efecto mínimo detectable de 0.1 ok muy bien son 200 personas pero si quieren que tenga un efecto de la mitad de eso digamos 0.05 necesitan pucha más que mil personas o sea como que eso aumenta exponencialmente el número de personas que necesitan para ir disminuyendo el efecto mínimo detectable ¿tiene sentido o no? sí entonces acá hay una cosa importante y es bueno no esperen porque ya se va a acabar la clase entonces bueno la próxima clase seguimos con eso porque si no creo que entro en un tema que no quiero dejar a medias ¿listo? sí gracias profe profe ¿hasta aquí llega el examen o hasta la siguiente? no hasta aquí hasta aquí hasta aquí gracias listo ahorita les voy a mandar un examen para una taller para que estudien no me lo tienen que entregar solamente que tienen como un formato parecido al del examen ¿listo? gracias perfecto profe gracias listo super gracias profe y el y el y el martes digamos termino como de esto porque ya no nos falta mucho y si quieren lo dejamos dejamos un rato como de dudas generales y demás gracias profe perfecto profe gracias profe una duda del taller cuando hice el modelo de regresión con la con la base de la ENOE ajá vi que otra variable aparte las que nos pedió usted podía meter y quise meter número de hijos luego me di cuenta que los hombres todos tienen NA los puse como ceros pero pues eso obviamente cambia todo porque si está el sexo y el número de hijos ahí pues como que sí creo o sea si no si lo podrías descifrar o sea si no estoy mal la ENOE es una cosa que hay una parte que es como un componente de hogares y uno que es como individual y lo que pregunto un poco o sea la pregunta literalmente no es como cuántos hijos tienes tú sino como cuántos hijos has dado tú a luz y pues los hombres solamente es cero para todo el mundo o sea entonces pero tú puedes descifrar un poco como cuántos hijos tiene la persona digamos usando el identificador del hogar viendo como cuántos dice su pues como su pareja que tiene ok sí ok voy a checar no sé cómo checar cómo checar esas dos variables en R y ya lo corro sí o sea la variable que uno suele incluir más que el número de hijos digamos en esas regresiones es como número de personas en el hogar o sea como que tan grande es el hogar ok igual voy a checar sí sí gracias listo prefe da igual una duda rápida de la parte de los del problema tres para los ingresos o sea creo que le había preguntado pero dejamos ocupados y desocupados ¿verdad? pues o sea depende porque es que son dos preguntas diferentes o sea si son te desocupados es lo que se llamaría como ver cuál es en el margen intensivo o sea es condicional a tener un empleo como afecta en estas cosas ¿no? si hay desocupados entonces sería como el ingreso incondicional que una parte del efecto viene de la probabilidad que tú estés empleado y otro efecto viene que es el margen extensivo se llama o sea cómo cambia eso si tienes empleo o no y otra parte del efecto viene de la parte intensiva lo importante es simplemente analizar los datos o sea y la escritura más bien que sea congruente con lo que hiciste ok o sea igual en la parte del índice de Gini o sea puedo distinguir entre esos dos o sí pero lo importante es que la escritura sea congruente con lo que hiciste ok vale gracias en esa última también si ocupo los 380 mil observaciones me sale un índice de Gini altísimo como de .79 pero si le quito todas las observaciones del ingreso cuando el ingreso igual a cero me baja como a .37 entonces eso es más acertado al menos con el de México que es .40 y tantos entonces pues nada más puedo poner los dos e indicar cuál fue el cambio y sí y por qué crees que uno es más acertado que el otro ok justo cuando le quitas los ceros a la variable de ingreso es porque le estás quitando a los desocupados sí o sea pero hay una parte hay dos tipos de desocupados y la parte más importante que les toca distinguir está la población o sea los que están desocupados pero que están buscando empleo y los que están desocupados porque quieren estar desocupados o no sí y para los las dos son súper diferentes entonces si ustedes lo quieran como pensar cuál creen que de esas poblaciones son más parecidas a la del SAT cuál creen que es pues la que está buscando empleo exacto más los que tienen empleo ¿no? perfecto gracias prof sí pero entonces pero estamos de acuerdo o sea las dos porque cuando les da ese número como de un genie súper alto eso es porque están teniendo en cuenta toda la gente que no quiere empleo como ustedes pues porque están estudiando sí listo nos vemos listo perfecto gracias dale chao 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 chao